En el ámbito laboral español, el 2012 ha tenido un protagonista absoluto, el expediente de regulación de empleo, la forma más habitual de echar a los trabajadores de forma colectiva. Los EREs aumentaron el año pasado un 70,5%. Los EREs en el 2012 ha tenido un incremento sustancial y obedece a la reforma laboral. La reforma laboral ha dado unas posibilidades que con anterioridad no las tenían para poder incrementar los términos de los EREs. Entonces, lógicamente, los empresarios con una mayor facilidad, con un menor control, con unos menores costes, pues están haciendo uso de esa reforma laboral en la medida que creen conveniente para abaratar sus plantillas y para hacer unas reformas internas que nunca hubieran hecho si esta reforma laboral no les hubiera permitido llegar a la situación en la que estamos hoy. La recesión económica, unida a una reforma laboral mucho más permisiva con el despido, ha sido el campo de cultivo idóneo para que solo en los primeros nueve meses del 2012 la Administración haya aprobado 23.078 EREs. Las causas económicas, como problemas de tesorería, quiebra o disminución de la demanda, son la razón a la que se acogen el 72,4% de las empresas que han presentado expedientes de regulación. Casi todas las empresas van a tener una reducción de ventas o van a tener una reducción de ingresos aunque tengan unos beneficios. Como la posibilidad de la ley ya les permite poder en un momento determinado acogerse a un ERE con la reforma, que también es durísima en términos de indemnización, con 20 días por año, con un máximo de 12 mensualidades, pues eso está llevando a que se ha abierto la veda al tema de los EREs. Debería ser un delito, tipificado como delito que empresas que tienen beneficios despidan a los trabajadores o que empresas que hacen ingenierías financieras contables para presentar pérdidas que no son reales y que no las tienen, pueden estar haciendo maniobras para aprovechando esta reforma laboral estar despidiendo a trabajadores. Se están produciendo muchos casos en ese sentido y debería estar tipificado como delito. Hay muchos ejemplos. La aerolínea española Iberia está en proceso de ajuste de plantilla tras su absorción por British Airways. Por ahora, los sindicatos han conseguido pactar un ERE de 3.836 despidos en lugar de los 4.500 iniciales. Para los que se queden, habrá rebajas salariales. ¡A la salida! 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 Las empresas públicas tampoco se libran. Acción Cultural Española, la empresa que se dedica a la promoción de la marca España, ha presentado un ERE para despedir al 40% de la plantilla, en el que, por cierto, no está incluido ningún miembro del equipo directivo, que cobran sueldos superiores a los 100.000 euros brutos anuales. La comunidad valenciana verá salir alrededor de 1.200 personas de su televisión y radio pública. Radio Televisión de Madrid acaba de aplicar un ERE de 861 personas. Despedirnos le salía muy barato con la nueva reforma laboral y simplemente lo que han hecho es cargarse a la plantilla y finalmente hacer el ajuste de cuentas que han creado con todos nosotros, que durante estos años les hemos estado sacando los colores del tipo de televisión que estaban haciendo. Son unos EREs importantes porque además son empresas que justamente, de alguna de las formas, aquellos trabajadores y trabajadoras que van a sufrir el ERE no precisamente son los que han podido generar ese ERE. Pero hay un claro perdedor. El sector bancario. Los expedientes de regulación de empleos son parte indispensable de la reestructuración de la banca española ordenada por el Eurogrupo. Nueva Galicia, la resultante de la unión de Caixa Galicia y Caixa Nova, deberá cumplir duras condiciones por su rescate, entre las que está echar al 43% de la plantilla o lo que es lo mismo, ejecutar 2.500 despidos. Aunque el mayor ERE de la historia de España se producirá en Bankia. Su nacionalización y posterior rescate ha producido un duro ajuste que afectará a 6.000 empleados. Los clientes y los trabajadores y trabajadoras de Bankia somos los responsables de lo que ha pasado. 15 días llevan aquí acampados los trabajadores de Roca, una de las empresas de fabricación de sanitarios más importantes de España y del mundo. Protestan frente a un expediente de regulación de empleo que tan solo en Madrid podría mandar a la calle a 258 personas. desafiar el frío mientras esperan que las negociaciones con la empresa den sus frutos es su manera de dar visibilidad a su caso entre la marea de EREs que se está extendiendo por toda España. La noticia del cierre de la planta de porcelana les llegó justo antes de la Navidad. Su reacción fue montar este campamento como símbolo de resistencia ante una decisión que no aceptan. Mañana se decidirá qué dirección toma esta negociación dependiendo de la postura que trae cada empresa. El día anterior, como sabéis, fue muy intransigente, no quiso hablar de empleo. Volveremos al tema, volveremos a hablar de empleo que es nuestra prioridad y a continuación, como no tenemos tiempo ni días para seguir insistiendo en el tema, si no conseguimos avanzar habrá que hablar de recolocación y por desgracia tener que hablar de inmediación. Eso siempre en último lugar, porque no es nuestro objetivo. De origen catalán, Roca comenzó su actividad industrial en 1961 en sus tres plantas españolas. La de Alcalá de Enares, en Madrid, la de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, y la de Gabá, en Barcelona. Con esfuerzo se convirtió en líder del sector con 72 plantas de producción repartidas en 125 países. La empresa ha tenido unos beneficios globales de 20 millones de euros en el último año, pero en España, amparados en la nueva reforma laboral, aducen pérdidas y una reducción de la producción. La reforma laboral ha sido la punta del iceberg para que Roca tomara esta decisión. O sea, el cambio drástico que hay en la legislación laboral, de alguna forma favorece de tal manera al empresario, no solamente le favorece, sino que le blinda ante los trabajadores que es imposible que nosotros podamos hacer algo al respecto. La empresa, estoy convencido, no se hubiera atrevido a presentar en este expediente de extinción de contratos el cese de las dos actividades si la reforma laboral antigua estuviera encima de la mesa. Pero el empeoramiento del ambiente laboral en Roca no es reciente. Los trabajadores llevan cinco años enfrentando ceses temporales de la actividad a los que han hecho frente a costa de su propia prestación por desempleo. Durante estos cinco últimos años hemos utilizado medidas alternativas para que esto no ocurriera. Y ahora nos encontramos con que parte de la plantilla ha agotado su prestación por desempleo. O sea, hemos utilizado el desempleo precisamente para que esto no ocurriera. Sin embargo, la empresa ahora, una vez que agotamos nuestra prestación, dice ya, no me interesáis porque no puedo sacar más de vosotros, no os puedo exprimir más y por lo tanto os despido. Llevamos cuatro años aquí en Eres y sufriendo para que no te echen a la calle y al final te echan a la calle igual. Y hay gente que ya nada más que le queda tres meses de paro porque solo ha comido todo en los Eres. Entonces es muy duro el que tengas unos hijos que darles de comer, que tengas hipotecas y que veas que te vas a la calle y encima sin paro. Los trabajadores han presentado alternativas. Saben cuál sería la fórmula para que ni esta planta ni la de Sevilla se cerrasen. Roca es una empresa que tiene un producto muy extenso y tiene muchas fábricas en el exterior que si quisieran podrían deslocalizar el producto de ellos y derivarlo aquí para nuestro trabajo y más producción, que es lo que pedimos simplemente. El problema es que Roca ha deslocalizado las fábricas y se ha instalado en lugares donde la producción resulta más barata. Al mismo Marruecos tiene una mano de obra de 200 euros al mes. Nosotros con eso es imposible competir. En Portugal estamos hablando de un 40% o un 50% en algunos casos de reducción de salario con lo que un trabajador español gana en las fábricas españolas. Por lo tanto, tanto un sitio como otro son plantas que están muy cercanas a territorio nacional. O sea, eso hace imposible que seamos viables. O sea, es imposible. Por mucha mano de valor añadido, pieza de valor añadido que tengamos, se hace muy difícil el sobrellevar unos salarios que estamos a pocas horas de camión para trasladar las piezas de un sitio a otro. O sea, es prácticamente imposible. Miguel Ángel es uno de los trabajadores de Roca más veteranos. Lleva 39 años entre las paredes de la planta de porcelana. Ahora me siento una mierda, sinceramente. Yo he luchado toda mi vida desde que tenía 14 años por intentar levantar esta empresa. He aportado mi granito de arena. No es el único. Desde 1961 han pasado generaciones enteras. Un trabajo que es mi vida, la vida mía, la vida de mis padres y la vida de todos los compañeros. Llevamos aquí toda la vida. Hemos levantado roca. Entre mis padres y yo hemos levantado cuando no era nada. Ahora ya es un imperio y nos quieren mandar a la calle. Vamos, vamos, sin respeto ninguno. Las negociaciones están a punto de terminar y todavía no han llegado a un acuerdo. Por eso hoy los trabajadores de la planta de roca de Alcalá de Henares han venido a la capital a realizar una marcha de protesta de casi 8 kilómetros, los que separan la Asamblea de Madrid del Roca Gallery. Es un largo camino con el que quieren dejar claro que van a luchar hasta el final por conservar sus puestos de trabajo. La empresa no tiene voluntad de llegar a ningún acuerdo y eso nos está haciendo que sea muy difícil y muy tensa la negociación. Quieren cerrar la fábrica y que no quieren que se quede nadie. El negociador ha venido a cerrar la fábrica. Eso ha sido lo que ha venido. Porque es lo que no quiere negociar nada y solo quiere cerrar la fábrica. Eso es lo que ha venido. Trabajamos bien. De siempre lo hemos hecho. Queremos justicia. Queremos dignidad. Queremos que nos respete. Queremos trabajo. ¡Trabajo! Familias enteras, vinculadas a Roca por varias generaciones, se han sumado a la marcha. Antonio, cuyo padre también trabajó en Roca, ha venido con sus hijos y con su mujer, Mari Carmen. Con toda la familia, juez de eso comen. Entonces hay que protestar todo, no solamente el padre, hay que protestar todo. Hay que cambiar un poquito la cara, más que nada por los niños. Pero bueno, los niños ya saben lo que hay hasta el principio, porque nos pilló al principio de Navidad. Pero bueno, ya lo que hay, hasta no nos queda otra. Y ya está todo dicho. Más que nada el campamento y estas protestas son para nosotros. Para las familias es la única esperanza que nos queda, pero ya está todo machacado. Comarca de Lenares, comarca de Lenares, mamita mía, no te acobaste, no te acobaste. Es una empresa que tiene ganancias, que nos echa a la calle, nos va a echar por cuatro duros, 14 años de mi vida tirados a la calle, y por cuatro duros nos va a echar, y se lleva toda la producción al extranjero, que le cuesta muchísimo barata, y por supuesto, todo el gobierno se lo permite, que voy a luchar hasta el final, porque lógicamente tengo una familia que mantener y lógicamente voy a luchar hasta el final. La manifestación acaba en el Roca Gallery, un espacio de exposiciones en pleno centro de Madrid, emblema del poderío económico de la empresa. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! En estos días hemos sentido en nuestras carnes lo que significa la lucha obrera, que parecía adormecida en nuestras conciencias, pero que la ha sacado a flor de pie en la cruel realidad. Gracias a todos. Roqueros, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Roca no se vende, Roca se defiende. En el momento de grabación de este reportaje, los trabajadores de Roca todavía no conocían el resultado de la negociación. Cuatro días después, el comité de empresa consiguió una prórroga de un mes para retomar la negociación con la mediación de una autoridad laboral del ministerio. Una pequeña conquista para los 476 trabajadores que no se quedaron de brazos cruzados y una esperanza para que el Ejecutivo se plantee conceder más tiempo en futuras negociaciones colectivas. Por ahora en Roca han conseguido ganarle la batalla al tiempo. Tienen 30 días más para intentar cumplir un deseo común. Si tuvieran un poquito de humanidad, ya solamente por esos dos conceptos, beneficios, aunque sean pocos, y por humanidad, un poquito de corazón, que mantengan los puestos de trabajo. Y cuando vengan mejores tiempos de bonanza, pues seguramente que todo irá mejor.